Padre de misericordia, hoy en esta noche en la que recordamos al apóstol Pablo, su enseñanza, su doctrina, queremos suplicarte el don del Espíritu Santo, también para estos hermanos de Turquía y de Siria, algunos hermanos que no, muchos de ellos serán musulmanes, que tienen una fe distinta, pero que son hijos tuyos para que los ayudes en este tiempo de calamidad, en este tiempo en el que suceden cosas que no comprendemos y cuyo sentido no alcanzamos a vislumbrar. Ayúdalos hoy, consuélalos, permite que puedan ellos mismos vivir la solidaridad. Escucha nuestras súplicas desde nuestra pobreza, desde nuestra impotencia, pero desde nuestra fe también. Y te pedimos por estos hermanos que padecen el frío, el invierno y el desastre natural. Virgen María, tú que también eres la madre de todos los que tienen la fe en el Dios de Abraham, ayuda a estos hermanos. Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, gracias Sandra por la precisión acerca también del viaje para las personas interesadas y continuamos con nuestro itinerario sobre San Pablo. Bien, pues te invito a proyectar la diapositiva. Hoy vamos a tener dos temas concretos que quisiera proponerles. Es un tema, vamos a entrar en un aspecto muy importante de la vida de Pablo y es su relación con Jesucristo, su relación con Jesucristo, con la cruz de Cristo, con el misterio de Cristo. Eso es supremamente importante y en ese sentido la sesión de hoy empezará y la próxima veremos la relación con este Cristo crucificado, que es una parte esencial del misterio de Pablo y también con Cristo resucitado. Pero entonces hoy veremos dos cosas. La primera es qué sabía San Pablo sobre Jesús, sobre el Jesús terreno. Entonces está Jesús, el que vivió en esta tierra, qué tipo de relación pudo tener San Pablo con este Jesús terreno, con el Jesús que fue crucificado, con la cruz y con el Jesús resucitado, como tres momentos de la vida de Cristo. Pero hoy veremos solamente la primera, con el Jesús terreno, y luego en segundo lugar veremos la relación de San Pablo con la iglesia. Esas son las dos ideas que quisiera proponerles hoy para nuestra sesión. Jesús terreno y la iglesia. Entonces, el primer punto, la relación de San Pablo con el Jesús terreno. ¿Qué sabía San Pablo de la vida, de las enseñanzas, de la pasión? ¿Por qué esta pregunta tiene relevancia? Porque sabemos que Jesús reunió a doce, en primer lugar, en la orilla de Galilea, recogió a Andrés y a Simón, hermanos, a Santiago y Juan, y de ahí fue deambulando y convocando a otros. Pero Pablo no estaba en ese grupo, Pablo no estaba en Galilea, Pablo no estaba en Palestina, Pablo estaba en Jerusalén, nació en Tarso y se encontró con Cristo camino de Damasco por otro lado. Entonces, esa experiencia que tuvieron los doce de ver a Jesús hacer milagros, de ver a Jesús predicar, de ver la manera como él se relacionaba con las personas, no la tuvo Pablo de esa manera. Pablo tuvo una aparición del resucitado. Nos dice en sus epístolas que Jesús se le apareció a Pedro, a los hermanos, a quinientos hermanos, y después, como a mí, lo decíamos en las sesiones pasadas, se me apareció como un aborto. O sea, Pablo, el primer contacto que tiene con Cristo es con Cristo resucitado, que se le aparece como una luz deslumbrante que le habla, que lo deja ciego, como conocemos. Pero entonces, la gran pregunta es, bueno, pero con este Jesús terreno, ¿será que Pablo oyó algo acerca de Jesús, de lo que había hecho Jesús en Palestina? ¿Pablo supo algo de los milagros de Jesús? ¿Pablo conoció algo de la predicación, del sermón de la montaña? ¿Qué tipo de conocimiento tiene Pablo de ese Jesús antes de resucitar? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿De con quién vivió o qué conocimiento tuvo Pablo, por ejemplo, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no? Entonces, para tratar, espero haber podido perfilar la pregunta. La pregunta es, ¿qué conocimiento Pablo tuvo del Jesús terreno? De este Jesús que nos refieren los evangelios. Y entonces, ahora viene la respuesta, ¿verdad? Pablo habla de dos maneras de conocer a Jesús. O sea, hay dos vías para conocer al Señor. Una se dice que es conocerlo según la carne. Yo estoy aquí pensando que me está faltando un aparatito, pero bueno, no lo tengo aquí a la mano, que me puede servir. Es que hoy como vine corriendo, denme solo un segundo. Gracias. 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 Bueno, creo que lo puedo solucionar aquí con el celular. Sí, lo voy a solucionar aquí con el celular. Porque necesito un texto aquí de apoyo rápidamente. Les pido excusas con esto. Aquí ya lo tengo listo. Bien. Entonces... Entonces, hay dos maneras de conocer a Jesús según San Pablo. Vamos a tratar con esto. Es que donde lo tengo, donde lo tengo. Bien, un momento. Bien. Listo, ya lo encontré. Era el iPad que me estaba faltando, porque aquí yo tengo un texto de apoyo, que es un poco el texto de esta lección, que ya aquí ya con esto me manejo lo más de bien. Listo. Ahora sí. Entonces, hay dos maneras de conocer a Jesús según San Pablo. La primera es según la carne y una segunda es según el corazón. Entonces, ¿qué significa conocer a Jesús según la carne? Entonces, hay un texto importante en la Carta a los Corintios. Segunda Corintios 5.16. Y en segunda Corintios 5.16, dice Pablo, dice lo siguiente. Así que, en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Entonces, ¿qué es conocer según la carne según ese texto de segunda Corintios? Es un conocimiento exterior, con criterios externos, no es conocerlo interiormente. Entonces, la carne es conocer a Cristo desde fuera, el corazón es conocerlo desde dentro. Por ejemplo, uno puede conocer a una persona viéndola visto muchas veces, uno puede conocer cómo habla, cómo se mueve, sus rasgos, detalles de su comportamiento, pero eso, aunque es un conocimiento y es válido, no es conocer a la persona verdaderamente. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos conocían a Jesús de esa manera, según la carne, lo veían predicar y siempre lo estaban juzgando, lo veían hacer milagros y estaban al acecho. Los fariseos y los saduceos conocían ciertamente a Jesús, pero lo conocían así, exteriormente. Y ese no es el conocimiento profundo. Por ejemplo, en algún momento, Jesús va caminando con los discípulos y se detiene y les pregunta a los apóstoles, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, es una encuesta que tiene una doble pregunta a la gente, los que me conocen externamente, según la carne, y ustedes, los que me conocen con otros ojos y desde el corazón. Ahí es cuando Pedro dice, tú eres el hijo de Dios vivo, etcétera, y el Señor le dice, esto no te lo ha revelado nadie, ni la carne, ni la sangre. Entonces, es importante ver que uno puede ir al lado de Jesús conociéndolo superficialmente o puede ir al lado de Jesús conociéndolo desde el corazón. Gracias a la amistad, estos doce, digamos que tienen una intimidad, y la intimidad les permite conocer a Cristo de una manera especial. Hay una frase que dice, el corazón habla al corazón, ¿no? Cor, cordis loquitur. San Pablo, en sus cartas, dice que él conoce así a Jesús. Lo conoce desde el corazón, desde lo profundo, en su verdad, no solamente por experiencias externas. Entonces, este es un primer punto que es bien importante de distinguir, ¿no? A la hora de qué tipo de conocimiento tiene Pablo sobre el Jesús terreno, decir que hay dos niveles de conocimiento, el conocimiento exterior y el interior. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora sí queda la gran pregunta. ¿Qué sabía Pablo sobre Jesús? Entonces, como nos dicen los hechos de los apóstoles y como sabemos de la historia, parece casi seguro que Pablo nunca se encontró con Jesús antes de que Jesús resucitara. Él se encontró por primera vez con un Cristo que se le aparece, ya resucitado, pero antes no. Entonces, si no lo conoció directamente, nos podemos preguntar, ¿de qué manera? ¿Qué conoció Pablo sobre este Jesús? Entonces, podemos decir que en las cartas de Pablo, recordemos las cartas de Pablo, carta a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, entonces, Timoteo, Tito, Filemón, esas son las cartas a las comunidades, las cartas pastorales. Bien, en esas cartas encontramos tres tipos de referencia que Pablo hace a Jesús, tres maneras de referirse. Entonces, en primer lugar, hay un tipo de referencia, es decir, en las cartas Pablo habla explícita y directamente de Jesús. Por ejemplo, en Romanos 1.3 dice, de la ascendencia davídica de Jesús. O sea, habla claramente de esto. Entonces, por ejemplo, esta es, Romanos 1.3, dice San Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, y apóstol por vocación escogido para el Evangelio de Dios, que él había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, la promesa era relativa a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David, según la carne. Pablo dice que Jesús desciende de David, según la carne. Es una referencia explícita de un tipo de conocimiento que Pablo tiene de Jesús. Pablo dice que Jesús desciende de David, según la carne. Eso es muy importante. Luego, por ejemplo, también en 1 Corintios 9.5, en 1 Corintios 9.5, Pablo habla de los consanguíneos de Jesús. Jesús dice lo siguiente. Dice, hablando de el tener derecho a casarse, dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí habla de los hermanos del Señor, los hermanos del Señor entendido como los parientes del Señor, consanguíneos del Señor. Él sabe que Jesús, que entre los apóstoles del Señor, por ejemplo, Santiago, él es pariente de Jesús, conoce un familiar de Jesús. Son datos que aparentemente son como, no sé, pequeños, pero son también muy importantes. Ahí nos dice el mismo Pablo otro dato que él conoce sobre Jesús. Por ejemplo, en 1 Corintios 11.23, Pablo habla de conocer cómo tuvo lugar la última cena de Jesús. Es un conocimiento de algo que hizo Jesús antes de padecer y antes de su resurrección. Primera Corintios 11.23, dice lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, perdón, la noche en que era entregado tomó pan. Dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, hacer esto en memoria mía. Yo recibí, dice Pablo, es lo que se llama la tradición. Tradere significa entregar, eso lo veremos ahora más adelante. Pero yo recibí lo que os transmití, que el Señor tomó pan, dio gracias y dijo, esto es mi cuerpo, esa es la última cena. Ahí vemos que Jesús, perdón, que Pablo conocía la tradición de la última cena. Y hay otras referencias que no me voy a detener en todas ellas, pero es un poco para que tengamos una idea, ¿no? Algunas palabras de Jesús sobre el matrimonio, sobre la necesidad de que quien anuncia el evangelio, el apóstol, sea mantenido económicamente por la comunidad, porque el obrero merece su salario. Y, en fin, algunas referencias, o sea, un primer tipo de referencias, entonces, que muestran qué tipo de conocimiento tenía Pablo de Jesús. Son estas referencias explícitas, directas, en las que él habla del Señor o de algún aspecto de su vida. Ese es el primer punto. Un segundo tipo de referencias. Cuando Pablo, en las cartas, hace alusiones, trata temas, usa expresiones que son muy semejantes a las que aparecen en los evangelios sinópticos. Los sinópticos, recordemos, son estos evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, encontramos en estos tres evangelios que nos narran la vida de Cristo, maneras de hablar y temas tratados de manera prácticamente igual a lo que dice esa tradición de esos evangelios. Por lo tanto, es otra manera de entender que Pablo conocía a Jesús según la tradición sinóptica. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, en tesalonicenses 1, perdón, en primera tesalonicenses 5, 2, dice Pablo, Pablo, esa carta habla del día del Señor, de la parucía, es decir, de la segunda venida de Cristo. Y en esa carta, Pablo dice que esa segunda venida será como la llegada de un ladrón en la noche. Esa manera de hablar, eso del ladrón nocturno, acordémonos, es también una manera de hablar de los evangelios sinópticos cuando, por ejemplo, Mateo dice que hay que estar vigilantes porque no sabemos cuándo viene el ladrón y cuando el dueño de casa está atento, Mateo, Marcos y Lucas ponen en labios de Jesús esa manera de hablar, de que hay que estar atentos y vigilantes como el ladrón en la noche. Este es un primer ejemplo de cómo la manera de hablar de los sinópticos, la manera de hablar de Pablo, son semejantes y por tanto se entiende que hay una influencia. Hay otro aspecto, por ejemplo, que lo tenemos ahí en la primera viñeta, cuando se dice que Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir al mundo, ¿no? Escoger lo necio, dice Pablo, ¿no? En primera Corintios 1, 27, 28, miremos lo que dice Pablo, que es muy interesante, dice, Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Pero esa manera de hablar parece un eco, una resonancia de algo que aparece en los evangelios en palabras de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 5, 3, que es el sermón de la montaña, aparece este tipo de expresión. En Mateo 5, 3, dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu parece semejante a esto de lo necio y lo despreciable, lo débil del mundo, ¿no? Es una manera de hablar muy semejante. Luego, ese es su primer ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otra manera es, por ejemplo, cuando San Pablo dice que Jesús obedeció hasta la muerte. En Filipenses 2, 8, en Filipenses 2, 8, dice que Jesús no retuvo su condición divina ávidamente, sino que tomó la condición de siervo y se hizo hombre y se sometió, se hizo esclavo y se sometió a la muerte. Y por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Entonces, esa obediencia de Jesús, de hacerse siervo hasta la muerte, que aparece en la carta a los Filipenses, parece también un eco de la disponibilidad de Jesús al Padre. Por ejemplo, en Marcos, Marcos 3, 35, aparece esta idea de la obediencia hasta la muerte. Dice lo siguiente, dice lo siguiente, el evangelista Marcos, dice lo siguiente, quien cumpla, cuando le preguntan a Jesús, que tu madre y tus hermanos te buscan, él dice, no, mi hermano y mi madre, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dice Jesús, quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, Pablo habla de la obediencia de Cristo y Jesús en Marcos dice lo mismo. Ahí hay también una resonancia, una segunda. Luego, está claro que Pablo conoce la cruz de Cristo. Es decir, Pablo conoce no solamente que fue crucificado, sino que Pablo conoce cómo padeció Jesús en sus últimos momentos de su vida. O sea, el querigma paulino, el querigma paulino significa el anuncio que Pablo hace de Cristo, de su muerte y resurrección, denota un conocimiento de la cruz. Y eso también es bien importante, ¿no? Luego, Pablo dice que él se precia de conocer a Cristo y a este crucificado. Y eso es bien, bien relevante. ¿Ya me va a gritar? ¿Ya me va a gritar? Luego. ¿Ya me va a gritar? ¿Ya me va a gritar? ¿Ya me va a gritar? ¿Sí? ¿Por qué se va a dar conmigo? ¿Por qué no me escondiste la comida? Ahí cambiélo para que no me la comiera. Luego. Luego aparece también el sermón de la montaña. Cuando Pablo dice en la carta a los romanos, amaos unos a otros, ese es un eco de estas palabras de Jesús en el sermón de la montaña, que hay que vencer el mal con el bien. Bien, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo hay muchas ideas que luego serán contenidas en las cartas de Pablo, lo cual nos dice que Pablo conoció la doctrina y la enseñanza de Cristo como viene explicitada en la llamada tradición sinóptica. Bien, luego pasemos a la siguiente diapositiva y vemos el último tipo de referencia, la tercera referencia, la manera como Jesús habla de Pablo, perdón, como Pablo habla de Jesús en sus cartas. Y es lo que el Papa Benedicto llama una transposición. Esto puede parecer una palabra un poco rebuscada, pero creo que se puede entender. La transposición de una tradición prepascual a una situación después de la Pascua. A ver, vamos a intentar ilustrar esto con un ejemplo o con un caso concreto. Por ejemplo, la idea del reino de Dios. Sabemos que en la predicación de Jesús en los evangelios está el anuncio del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, en Marcos 1.15, en Marcos 1.15 dice el Señor. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y crees la buena nueva. Entonces, Jesús, cuando decimos prepascual y pospascual, estamos diciendo antes y después de la resurrección. Entonces, cosas que Jesús dice antes de la resurrección, antes de su pasión. Por ejemplo, esto que él deambulaba por Palestina y decía, conviértanse porque está cerca el reino. Pablo las retoma, pero, digamos, aplica esa enseñanza a Cristo resucitado. Es decir, Pablo, por ejemplo, nos dice que ese reino de Dios que venía predicado antes de la Pascua, según lo que nos dice, por ejemplo, Marcos y Mateo. En realidad, ese reino de Dios es el mismo Jesús resucitado. Entonces, esa predicación de Jesús, según los evangelios sinópticos, Pablo la toma y la aplica a Cristo resucitado. O sea, sería otra manera de decirlo. Y eso es muy rico, porque entonces, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? En la interpretación que hace Pablo, es Cristo. Cristo resucitado es el reino de Dios. Ya, por ejemplo, el mismo Benedicto 16 nos ha enseñado que el cristianismo es Cristo. Concreta la predicación de Jesús, según la tradición de los sinópticos, en la persona de Cristo resucitado. Y eso es muy importante porque nos centra, nos pone como un lente, un foco, en que todo lo que Jesús ha dicho y anunciado está en él mismo. Y eso es muy potente, porque nos ayuda a vivir una vida cristocéntrica. El cristiano y el católico medio tenemos el riesgo de estar súper dispersos en muchas cosas buenas, pero entonces novenas, rezos, devociones. Pero Pablo nos dice que el centro de todo es Cristo. Entonces, en ese sentido, la predicación de Cristo, antes de su resurrección, se concreta en él mismo resucitado. Por tanto, cuando Jesús dice, conviértanse y crean en el evangelio porque está cerca el reino, Jesús exige algunas cosas para entrar en el reino, pues esas exigencias que Jesús aplica para entrar en el reino, Pablo las retoma y dice, para relacionarse con Cristo hacen falta esas mismas actitudes. Así como para entrar en el reino, según la predicación de Cristo, hay que tener humildad y disponibilidad, pues para relacionarse con Cristo hay que tener esas mismas disposiciones. Ese sería un ejemplo de una transposición. Espero haber logrado transmitir la idea, que la intentaré sintetizar de nuevo. En las cartas de Pablo aparecen ideas que en los evangelios están como parte de la predicación o de la vida de Cristo, pero que luego Pablo aplica al mismo Cristo resucitado. Eso es lo que se llama una transposición. Concretar elementos de la predicación de Jesús en los evangelios, pero ya en la misma persona de Cristo resucitado. Nos condensa y nos centra profundamente en la persona de Jesucristo. Y eso es estupendo. Un segundo tema en el que se evidencia este mismo mecanismo es el amor misericordioso de Dios. Por ejemplo, la famosa parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14. Me voy a permitir leerla porque cuando tenemos los textos en la mente nos resulta todo mucho más evidente. Entonces, Lucas 18, 9, 14, parábola del fariseo y el publicano dice lo siguiente. Dijo la siguiente parábola. Y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este regresó a casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. Entonces, esta es la parábola en el evangelio de Lucas. ¿Cuál es el centro de la parábola? Nadie debe gloriarse en la presencia de Dios. Nadie puede vanagloriarse de nada. Hay otras parábolas parecidas. Los publicanos y las prostitutas están más dispuestos que los fariseos para acoger el evangelio. Pero esa doctrina del amor misericordioso de Dios también está en Pablo cuando habla del amor de Dios por los pecadores. Por ejemplo, en Romanos 5, del 8 al 10. En Romanos 5, del 8 al 10 aparece esta misma idea y es muy, muy profunda. Dice lo siguiente el apóstol. Así que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Entonces, con cuánta más razón ahora, justificados por su sangre, nos pondrá él a salvo de la ira divina. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, nos salvará mediante su vida. Entonces, aquí se manifiesta este amor inmenso de Cristo por los pecadores. Si Dios en la predicación de Cristo ama al publicano, aquel que tiene pecados, Cristo concreta ese amor en su entrega por los pecadores. Ese sería un segundo ejemplo de esta transposición. Un tercer ejemplo es, por ejemplo, los títulos referidos a Jesús. Por ejemplo, en los evangelios antes de la Pascua, Jesús se llama a sí mismo el hijo del hombre. El hijo del hombre, haciendo referencia a una manera de hablar que estaba en el profeta Daniel. Tras la resurrección de Cristo, se hace evidente que este hijo del hombre es también el hijo de Dios con mayúscula, o sea, aquel que ha sido resucitado. Pero el título con el que Pablo llama a Cristo de una manera preponderante es que lo llama Señor, Kirios. En la carta a los filipenses, en este himno de la quenosis del abajamiento de Cristo, en Filipenses 2, aparece esta manera de hablar en 2 Filipenses 2, del 9 al 11. Dice Pablo, por eso Dios lo exaltó, habla de Cristo, y le otorgó el nombre, con mayúscula, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la palabra Señor, Kirios, Dominus en latín, indica la divinidad de Jesús. O sea, Pablo entiende que Cristo no es simplemente un profeta, un taumaturgo, es decir, uno que hace milagros, una especie de revolucionario, de egipio, de líder social, sino que Cristo para Pablo es el Señor. Aquí en la Biblia de Jerusalén la palabra Señor aparece en mayúscula, que es muy importante. Es decir, Cristo es Dios para Pablo, pero eso concreta lo que el mismo Jesús había dicho en los evangelios. El Hijo del Hombre será torturado, pero resucitará. Es decir, la divinidad que Jesús anuncia la subraya Pablo dándole este título particular de Señor. Hay otros títulos, como por ejemplo, Abba, en el Monte de los Olivos, por ejemplo, en la angustia extrema de Jesús en su oración, los discípulos oían que Jesús orando llamaba a su padre Abba, padre. Pero Pablo, en la Carta a los Romanos y en la Carta a los Gálatas, Romanos 8, 15, Gálatas 4, 6, digamos, transpone este uso de esta palabra, va, y dice que esa exclusividad de la afiliación de Jesús, o sea, que Jesús es el Hijo de Dios con mayúscula, también se aplica a los cristianos porque han recibido el Espíritu del Hijo y por tanto pueden decir Abba. Es muy bonito esto de Romanos 8, 15. Dice lo siguiente San Pablo Vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, padre. O sea, ese Abba con el que Jesús se refería a su padre, también lo pueden usar los cristianos porque Cristo ha resucitado y porque por el espíritu el cristiano es hijo en el hijo. Es otra manera de transponer. Y finalmente, una última manera de esta transposición, yo sé que este primer punto es como demasiado teológico, yo espero que me tengan paciencia porque parecen razonamientos un poco rebuscados, pero aquí voy a intentar cerrar esta idea tratando de ilustrar el sentido de por qué hacemos estas exposiciones, estas elucubraciones que pueden parecer un poco rebuscadas. Permítanme el paréntesis, pero la última transposición es esta dimensión salvífica de la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Jesús murió para salvarnos. Jesús no murió fortuitamente porque lo mataron los romanos, porque tuvo mala suerte. No, la muerte de Jesús tiene un sentido. En Marcos 10, 45, en el Evangelio, dice Jesús, el hijo del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dar su vida en rescate, o sea, morir para rescatar, morir para salvar. Jesús en los evangelios habla de esto, de la dimensión salvífica de su muerte. Pero Pablo, claramente, habla de la muerte de Jesús como rescate. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 20, en 1 Corintios 6, 20, con claridad, Pablo trata de este asunto y dice lo siguiente. Habéis sido comprados a buen precio. Usad, pues, vuestro cuerpo para honrar a Dios. ¿Qué significa comprados? Hemos sido rescatados, se ha pagado por nosotros. ¿Y cuál es el precio? La muerte de Cristo. Y así también hay otras referencias. Entonces, ¿por qué estas tres ideas que las resumo de nuevo? Tres tipos de referencias a Jesús en las cartas. Explícitas, en las que menciona a Jesús o algún elemento de su vida. Segundo, alusiones a las tradiciones de los evangelios sinópticos. Y en tercer lugar está, transposiciones de cosas que en los evangelios se hablan antes de la resurrección de Cristo y que Pablo aplica a la resurrección o a la persona de Cristo. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a tratar de hacer una conclusión de lo que acabo de decir. El punto es este, respecto de Jesús, Pablo no pensaba como un historiador. Pablo no veía a Cristo como una persona del pasado, como una persona de la que se tiene memoria, pero que ya no está presente. Claro, Pablo conoce la tradición sobre la vida de Cristo. Pablo ya ha escuchado lo que le refieren los apóstoles, los que conocieron a Jesús. Es natural, cuando uno ama a alguien, quiere conocer su vida. Pablo ama a Cristo y después de que se le aparece resucitado naturalmente, se ha informado, ha preguntado y ha tenido una enseñanza sobre cuál es la vida de Cristo, conoce las palabras de Cristo, como se ve en sus cartas, conoce la predicación de Cristo, conoce los acontecimientos de la muerte y resurrección de Cristo, pero no trata todas estas realidades como algo del pasado, sino que lo propone como realidad de Jesús vivo. Para San Pablo, las palabras, la enseñanza y las acciones de Jesús no son del pasado, sino que Jesús vive y habla ahora con nosotros y vive para nosotros. Esta es la verdadera forma de conocer a Jesús para Pablo. Jesús está vivo. Jesús se le ha aparecido. Jesús resucitado no muere más. Jesús resucitado se presenta en cualquier lugar y está siempre entregando, digamos, su presencia, su gracia. Esto es lo que el Papa Benedicto nos ha querido enseñar, sobre todo de Pablo, y que es tan importante para nuestra vida hoy. ¿Cómo vives tú hoy tu fe cristiana? Pablo tiene esta experiencia directa de un Jesús resucitado. Nosotros, ¿quién es hoy la experiencia de un Cristo resucitado en tu vida? Experimentas que está a tu lado, que te habla, que se te aparece, que te llama, que te sonríe, que te abraza, que te habla, que te consuela, que te exige. O lees el evangelio como quien lee la historia de un gurú del pasado, del cual puedo aprender cosas, como quien lee una novela, relatos atemporales que me pueden servir de moraleja, parenéticos. Parenéticos quiere decir eso, que me dicen lo bueno y lo malo, que me dicen qué decisiones tomar, pero que no constituyen la experiencia de una relación personal con alguien que está vivo, que está aquí, que está allí donde estás tú, que está aquí en mi casa, aunque estemos por estos medios virtuales, y te está llamando, te está iluminando. Cristo ha resucitado, es la gran enseñanza. Por eso es tan importante, entonces, ver la relación entre Pablo y el Jesús terreno, pero entendiendo que esa enseñanza que él recibió no reduce a Jesús a un acontecimiento del pasado, sino que al contrario refuerza su conciencia de que Cristo está vivo y resucitado. Le pido a Laura, que alzó la mano, que escriba, por favor, la pregunta, si te parece, en el chat, y ahorita ya al final intento hacer alguna ronda de respuesta. Si me ayudas a escribirla y si alguien más tiene alguna pregunta, aprovecho y lo digo. Ese es el primer punto, el primer punto. ¿Qué sabía Pablo del Jesús histórico? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, claro, aquí yo tengo bastantes cosas, Dios mío, y esto es bien importante, pero voy a entrar, voy a entrar aunque no termine, no importa, pero si no cada vez, bueno, al final, también pensándolo, pues no se trata de cumplir un pensum, nadie nos está obligando, esto no está regulado por el Ministerio de Educación ni por nadie, vamos en el espíritu lo que podemos, ¿verdad? Entonces, el segundo elemento que yo quisiera que hoy, que es precioso, es la enseñanza de Pablo sobre la iglesia, sobre la iglesia. Entonces, vamos a entrar en esta materia. La palabra iglesia, en español, en las lenguas romances, viene del latín y a su vez del griego, de la palabra eclesia, la palabra calos, calos, significa llamar, en inglés se usa esa palabra, to call. Entonces, eccalos, eclesia, es la asamblea de los llamados, de los convocados. Pero a su vez, esa palabra griega traduce un término del Antiguo Testamento, que es el término cajal. Cajal también es la asamblea de los convocados por Dios. En especial hace referencia a esa asamblea, al pueblo reunido a los pies del monte Sinaí, para recibir las tablas de la ley. Eclesía tiene como esta etimología dicha rápidamente. Ahora, la palabra eclesia aparece solamente en San Pablo, y eso es muy interesante. San Pablo es el primer autor de un escrito cristiano, propiamente dicho, porque las cartas de San Pablo son anteriores a los mismos evangelios, en el momento de escribirse. Y esa palabra es acuñada por él. Entonces, San Pablo la utiliza de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, en alguna de sus cartas, a la carta de los tesalonicenses, dice, Saludo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, acuña un término nuevo. Eso de acuñar términos es muy interesante, ¿no? Porque si tú miras la palabra iglesia, en los evangelios no aparece la palabra iglesia. Aparece en San Pablo. Alguien que es prolífico en acuñar términos es el Papa Francisco, ¿no? Primerear. Creo que si les preguntara a ustedes, me podrían decir términos que él utiliza, que los acuña y que adquieren una riqueza. Para nosotros la palabra iglesia es una palabra que se da por descontada, pero esta asamblea de los creyentes y los matices que tiene en su origen resultaba absolutamente novedosa y era supremamente importante. Entonces, es bueno como evidenciar la relevancia del empleo de un nuevo término. Pablo también habla de comunidades cristianas, por ejemplo, Iglesia de los laodicenses, en Colosenses 4, 16, a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, por ejemplo, hay expresiones como esta, Iglesia de Dios. Ya no simplemente Iglesia como comunidad reunida, sino que es de Dios. Le pertenece a Dios. El que convoca a ese grupo es Dios. En las confesiones, en su testimonio, en su relato existencial, él mismo dice que persiguió a la Iglesia de Dios. Esto es muy fuerte, porque no simplemente persiguió a personas cualesquiera, sino a personas a las que Dios había convocado. Bueno, ya sabemos que cuando Jesús se le presenta, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? en camino de Damasco, y en realidad él perseguía a la Iglesia, y hay una identidad entre Cristo y la Iglesia, ¿no? Perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo, y eso es bien importante, porque luego lo dirá Pablo, la Iglesia es cuerpo de Cristo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, para Pablo, la palabra Iglesia tiene diversas dimensiones. La palabra Iglesia indica asambleas en determinados lugares. Por ejemplo, la Iglesia que está en Corinto, la Iglesia que está en Macedonia, la Iglesia que se reúne en la Casa de Lida, una ciudad, un país, una familia, pero también la Iglesia, la palabra indica a toda la comunidad de creyentes en su conjunto, ¿verdad? Y en ese sentido, la Iglesia total no es una confederación de iglesias. Esto es muy importante. Pablo nos ayuda a entender que hay una sola Iglesia, que la Iglesia es una. La Iglesia no es un montón de iglesitas que se juntan, no es una federación, sino que es un solo cuerpo místico que se hace presente en diversos lugares. Y eso es importante porque subraya la importancia de la unidad. La idea de federación subraya justamente una autonomía de cada unidad, pero que no obedece en identidad, en constitución, a un mismo principio. En cambio, Pablo dice que las Iglesias que están dispersas en los diversos lugares son realización de una única Iglesia. Bien, como decía, la palabra Iglesia aparece con una calificación en muchas ocasiones. Iglesia de Dios. Por tanto, para Pablo, la Iglesia no es una asociación humana. Y el fundamento de la unidad de la Iglesia es la unidad de Dios. Dios es uno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son un solo Dios que tiene una diversidad de personas y una unidad de naturaleza. Esos términos que estoy usando, persona y naturaleza, no los tiene Pablo, son desarrollos muy posteriores, pero para entendernos, la unidad de Dios es la que fundamenta la unidad de la Iglesia a pesar de que en la Iglesia también haya una diversidad. Ese concepto de unidad que es tan importante aparece en la Carta a los Efesios. El fundamento de la unidad es que esta Iglesia está llamada a vivir una relación con Dios de esposa. La Iglesia es la esposa de Cristo. Esa es una idea que viene en los profetas del Antiguo Testamento y por tanto tiene que ser una única sin mancha para tener esta comunión con Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, para Pablo, esa dimensión esponsal es importantísima. La Iglesia es esposa de Cristo en el amor. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu con Cristo. A ver, Pablo nos ayuda a entender que hay una unión entre Cristo y la Iglesia. Y esto porque es tan importante porque hoy día gran parte de la crítica que hay es sembrar dicotomías. Yo creo en Cristo pero no en la Iglesia. Yo creo en Dios pero no en los curas. Yo creo en el Evangelio pero no en los creyentes. O también de un modo más amplio, yo soy espiritual pero no religioso. Yo creo en una religión o en una espiritualidad a mi medida como me da la gana pero no me afilio, no me involucro en una estructura determinada. Para Pablo las dos cosas son indisolubles. Cristo y la Iglesia son una unidad, un solo cuerpo. Yo no puedo conocer a Cristo fuera de la Iglesia y no solamente hay este vínculo por ser miembro sino que me invita a tener un solo espíritu. O sea, una manera de pensar, una mentalidad. Es curioso porque de joven Pablo fariseo persigue a la Iglesia porque pensaba que era una secta dentro del judaísmo que amenazaba la unidad del judaísmo específicamente amenazaba temas esenciales de la identidad del pueblo judío como la circuncisión, es decir, ya no hay que circuncidarse, la pureza cultural, es decir, el rito hebreo vendría visto como profanado por el cristianismo, esta costumbre de prohibir alimentos, de no comer sangre, de no mezclar leche y carne que el judaísmo observaba rigurosamente ya vendría siendo desvirtuada por el cristianismo, el vivir el sábado para el cristiano el sábado ya no es el día de observar sino el domingo, entonces por eso es paradójico que de joven Pablo entendía que la Iglesia vendría a vulnerar la unidad del pueblo de Dios, del pueblo judío, de hecho esa unidad era profundamente venerada y estos valores de la circuncisión del culto habían sido ocasión de que hubiese mártires judíos, mártires del judaísmo como estos macabeos que nos relata el segundo libro los macabeos, esta mujer y los siete hijos que en tiempo más o menos en el siglo II antes de Cristo del rey antíoco cuarto epifanes helenista que quería imponer una idolatría a los dioses al panteón griego es ocasión de que haya mártires judíos no cristianos estos antes de Cristo pero esto es para ilustrar que también en la identidad del pueblo judío el valor de la unidad del pueblo expresada en estos elementos institucionales circuncisión pureza del culto pues tenía un valor inmenso esto no eran ideas simplemente abstractas había gente que también había dado la vida y por eso también se entiende con mayor profundidad la transformación de Pablo que después del encuentro con Jesucristo resucitado es capaz de dejar esa identidad judía y adherirse al mismo Jesucristo pasemos a la siguiente diapositiva muchas gracias entonces tras su encuentro con Cristo Pablo entendió que los cristianos no eran traidores no eran una secta sino que Dios en Cristo había extendido su llamada a todos los pueblos o sea Dios en un proceso progresivo de salvación amplió la llamada y ya no es solo para los judíos por tanto ya los signos la comida el sábado como he dicho ya no eran necesarios todos estaban llamados a formar parte del único pueblo de Dios que ya no era el hebreo sino todos están llamados a la iglesia a la iglesia de Dios esa es la transformación de la mente de Pablo por tanto Pablo entendió el valor fundante de Cristo y de la puedes pasar un momentico a la diapositiva anterior por favor eso bueno listo entonces sigamos no siguiente por favor es lo que acabo de decir siguiente gracias Pablo entendió el valor fundante de Cristo y de la palabra que lo anunciaba esto es muy importante al 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 cambiar de mentalidad al convertirse hay dos elementos que para Pablo son fundamentales como le he dicho Cristo en el centro y el anuncio de Cristo el querigma la palabra que lo da a conocer Pablo entiende el valor de la palabra Pablo entiende que no se llega a ser cristiano por obligación porque alguien me presiona sino porque él dice no la fe se engendra por la necedad de la predicación la palabra y el anuncio engendra la fe en el creyente por obra del espíritu hay un misterioso ejercicio de la gracia de Dios en el ejercicio de la en el en el ministerio de la predicación y que tú y yo estamos llamados a ejercer cuando predicamos cuando anunciamos se engendra misteriosamente como la semilla que crece sin saberse como en el creyente la gracia de la fe eso es muy importante por tanto digamos sobre lo que hace Pablo ya en el evangelio ya en el evangelio de Lucas perdón en los hechos de los apóstoles que también está escrito por Lucas se muestra también digamos recordemos que los hechos de los apóstoles nos cuentan la vida de la primitiva iglesia y en particular nos narran muchas cosas que hizo Pablo y Pablo anuncia la palabra de una manera muy importante para que esto no se quede como una idea abstracta voy a permitirme leer por ejemplo este hechos de los apóstoles cuatro del 29 al 31 y creo que esto nos ayuda a captar mejor esta idea de la importancia de la palabra en la predicación de San Pablo pero esto pues dicho por San Lucas que es el el autor de los hechos de los apóstoles entonces dice dice el libro de los hechos de los apóstoles estamos hablando de la oración de los apóstoles en la persecución ¿no? ¿cuáles apóstoles? Pedro y Juan que han curado a aquel tuyido y entonces en la persecución ellos oran y dice ahora señor ten en cuenta sus amenazas las amenazas de los perseguidores perdón ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía dice acabada su oración retembló el lugar donde estaban reunidos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra con valentía esto es una realidad que también está en San Pablo pasemos a la siguiente ahora esa palabra que anuncia que anuncia profundamente a Jesucristo está formada está compuesta por la cruz y la resurrección de Jesucristo esa palabra es el centro de la vida de Pablo en primera Corintios 2 2 dice lo siguiente yo mismo hermanos cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios no confié mi mensaje al prestigio de la palabra humana pues sólo quería manifestaros mi saber acerca de Jesucristo y además crucificado y continúa y me presenté ante vosotros débil tímido y tembloroso eso como es de importante porque nos dice que la palabra de Pablo no es la retórica griega ni romana es la palabra de la cruz luego también ese misterio de Jesucristo de la palabra se manifiesta se realiza en los sacramentos del bautismo de la Eucaristía y también se hace presente en la caridad cristiana y esto esto también es bueno es supremamente supremamente importante porque el bautismo se hace por la palabra yo te bautizo la Eucaristía se hace por la palabra tomad y comel tomad y bebé son las palabras del sacerdote la caridad cristiana la palabra de Dios se hace presente en la caridad yo cumplo la palabra cuando vivo la caridad y finalmente Pablo entiende que su misión es implantar la comunidad cristiana de creyentes en Cristo implantar significa esto digamos sembrar pasemos a la siguiente pero yo creo que aquí vamos a dejar para que sepamos que la próxima sesión continuaremos con profundizando algunos aspectos que son muy importantes de la idea de iglesia según San Pablo la iglesia entendida como cuerpo de Cristo que significa ser el cuerpo de Cristo entendida como como campo de Dios como pueblo de Dios esas son las dos grandes ideas que les quiero transmitir la próxima y que son las dos ideas que ha tomado el concilio vaticano segundo en la constitución dogmática sobre la iglesia la iglesia es cuerpo de Cristo esta idea subraya que cada miembro tiene un lugar como en el cuerpo que cada uno tiene una misión que está estructurado que es orgánico pero la idea de pueblo de Dios subraya que todos los miembros tienen una igual dignidad que van en camino la eclesiología las ideas sobre la iglesia de Pablo se fundan en imágenes no son conceptos teológicos sino son referencias digamos literarias de alguna manera pero ante todo teológicas entender la iglesia como cuerpo de Cristo y como pueblo de Dios abre un horizonte de reflexión que es supremamente rico y eso también es ayudar a empezar a pensar en la teología en esa dinámica como una imagen me permite concretar sacar conclusiones y situarme en un contexto como el eclesial eso es lo que quiero profundizar en las próximas en la próxima sesión entonces hoy que hemos visto la relación de Pablo con Jesús y el conocimiento que él tenía de un Jesús antes de la resurrección y como ese conocimiento se refleja en sus epístolas a partir de tres tipos de referencias pero en definitiva lo que importa es que el conocimiento que tuvo Pablo de ese Jesús antes de resucitar no es un conocimiento de un historiador de alguien del pasado como una referencia meramente superficial sino que Pablo entiende que ese Cristo del cual él tiene datos y que se le ha parecido está vivo y en segundo lugar hemos visto alguna primera parte de las ideas de Pablo sobre la iglesia cómo usa la palabra iglesia cómo la califica como iglesia de Dios cómo él entiende el concepto de iglesia existencialmente desde ser un perseguidor y verla como una secta hasta ampliar su mente y entender que Dios en su plan de salvación ha ampliado el corazón y el horizonte y ahora en la iglesia caben todos y finalmente hemos visto hoy cómo en el centro de la concepción de iglesia de Pablo está Cristo y la palabra Cristo y el anuncio como elementos fundamentales la próxima sesión para cerrar este punto veremos dos imágenes que Pablo emplea fundamentales para describir la iglesia el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios entonces creo que con eso tentamos hacer una síntesis que nos permita entrar aquí entonces yo entro al chat y voy a responder aquí dos preguntas que encuentro una de Leonor que dice antes del encuentro de Pablo con Jesús resucitado qué conceptos tenía de Jesús por qué lo perseguía bueno lo he dicho el concepto que tenía de Jesús era el líder de una secta que fue el líder de una secta que vendría a profanar la identidad del pueblo hebreo podríamos responderlo de alguna manera así para Leonor y luego para Laura dice mi pregunta es sobre la epístola a los hebreos pues Pablo habla de una forma de conocer a Jesús pero me confunde que en Hebreos 1.4 habla de su superioridad sobre los ángeles y luego en Hebreos 2.9.11 dice que fue hecho un poco inferior a los ángeles se refiere a las dos formas que mencionabas de conocer a Jesús la primera cita hablaría de un conocimiento según el espíritu y la segunda según la carne bien yo no sabría si se pudiera hacer esa me parece una interesante correlación recordemos que la carta a los hebreos es una carta que habla ante todo del sacerdocio de Cristo y sitúa la centralidad de Cristo en el conjunto de la creación por una parte dice que es como Dios superior a todo ser creado pero en su encarnación en su abajamiento como lo dice también filipense se hace inferior a los ángeles entonces en Cristo hay ese movimiento de abajamiento de kénosis y de exaltación es el movimiento de su encarnación y su glorificación es la dinámica de la Virgen María entonces creo que el movimiento de un Dios que está exaltado y se abaja es una manera como Dios se aproxima a nosotros pero este conocimiento según la carne y según el corazón no se refiere tanto a la manera como Dios se relaciona con nosotros sino a la manera como nosotros podemos conocer a cualquier persona y en concreto también a Cristo entonces creo que la carta a los hebreos lo plantea desde el punto de vista de Dios y lo que hemos dicho del conocimiento es más desde el punto de vista pues digamos de nosotros los hombres espero poder haber explicado un poquito les agradezco sus preguntas de nuevo pues los animo a los que quieran saber más de nuestra peregrinación pues ánimo y de todos modos seguimos le pueden preguntar a Sandra muchas cosas y seguimos la próxima semana yo solo les quiero proponer una cosa para la próxima semana porque yo me veo me veo con este tema de las confesiones un poco limitado y es proponerles que nuestra reunión sea a las 8 a las 8